Y ya estamos. Ah, mira, os he enseñado otra cosa que tengo aquí, que cuando yo vendo una obra en papel y se la mando al cliente, este recibe la obra en este formato. Son unas carpetas hechas por un encuadernador de Vitoria que se llama Sigur Anguiano. La voy a poner así para que la veáis en todo el esplendor. Esta es mi marca, soy yo, Ortubia Expresionismo, nombre del canal, nombre de Twitch. Y cuando tú compras una obra, la experiencia, desde que la sacas del sobre, la abres, deshaces el nudo, la pones, la experiencia es súper importante. Tú la abres así, una así, por un lado, otra por otro lado y tienes la obra en papel, puede ser de grabado, puede ser de mil formas, así. Esta es de la serie anterior, de las flores rojas, grafito con pastel. La puedes dejar, la puedes exhibir así o simplemente la puedes enmarcar o la puedes coleccionar o volverla a cerrar y guardártela para su perfecta conservación hasta que decidas dónde ponerla, hasta que le des un nuevo lugar en tu casa, en tu oficina o se la regales. Muchas veces me han comprado personas para, de regalo de bodas, para que los novios decoren su casa, pues me han comprado esto. No sé qué os parece, pero está muy bien, yo creo que está muy bien. Si queréis algo, sólo tenéis que contactarme privado, móvil, no sé cómo queráis, podéis contactarme, no sé. Seguro que ya sabéis buscarme en Instagram, buscarme en Facebook, si no podéis mandarme un e-mail a hola arroba juanjortubia.com y ya está. Y os podré ayudar todo lo que pueda para que tengáis vuestro Ortubia original en casa. Y bueno, vamos a darle un poquito. Se me ha salido todo el cable del micro, por aquí. Vamos a poner un poquito. Y nada. ¿Qué os parece esto? Vamos a trabajar hoy, que no tenemos mucho tiempo, con estos dos grabados. Tenemos este, tenemos este azul, que es la estampa del que os he enseñado, del que no quedó bien estampado. Esto es una matriz recuperada, que es este, mirad. Este es este, pero os voy a explicar que tiene una variante. Este, la matriz original, es esta. ¿Vale? Vamos a ver si enfocamos bien, para que nos quede ninguna duda. A ver, yo todavía no me hallo mucho, ¿eh? Vale. La matriz original es esta. ¿Vale? Esta. Que es una aguatinta y está trabajada así un poco sin control. ¿Vale? Se ven aquí. La prueba. Aquí se ve el gofrado que tiene y todo, ¿no? Vale. Es una plancha heredada, que en desuso me la regaló un amigo, me la regaló Merzabaya, ¿vale? Y está cortada, diréis, si es más pequeña que la que tienes, bien. Está así porque la corté a sangre, está cortada a sangre. Está estampada sobre un papel más pequeño. Pero vamos, si veis aquí, aquí se ve como continúa y aquí también. Vamos, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que no me gustaba. No era mía, no estaba intervenida por mí y se me ocurrieron dos cosas. Una de ellas era intervenirla con una rota flex, ¿vale? Darle con la rota flex, intervenirla. Que tengo otra por aquí. Que igual la llevo mañana al estudio. Y la otra fue la opción, darle una técnica aditiva por encima de la plancha. ¿Y qué hice? Pues eso, usé masilla de dos componentes, que es la masilla con los que los carroceros trabajan los coches. Y la trabajé, le hice unas texturas, unos cortes y todo. Y el resultado es este, ¿vale? Entonces, como es una estampa incompleta, es una estampa de prueba, puedo decirlo de alguna manera, o de... Bueno, no, de prueba, es un trabajo. A mí no me gusta repetir las series de grabados infinitas veces. Entonces, me gusta el grabado, pero no infinito. Entonces, decidí hacer esto. Y luego vamos a trabajar con otra estampa de estas, ¿vale? Ya veis que está en blanco y podemos estampar. Está, podemos estampar, podemos trabajar sobre la estampa. ¿Vale? Creo que puede quedar bien. Y, bueno, vamos a darle un poquito de alegría al cuerpo Macarena. ¿Dónde se me ocurre? ¿Se me ocurre? ¿Spray? ¿Vale? ¿Spray? Pues lo habitual que tengo aquí preparado. Acrílico blanco. ¿Vale? Tenemos también aquí ocre. ¿Vale? Amarillo de Nápoles. Bueno, para mí, ocre de toda la vida. Y... Pues tenemos también el rosa flúor. Por aquí. Dos espátulas. Por aquí, para trabajar. ¿Vale? Racleta. Y... Se ha quedado... ¿Ves? Se ha quedado aquí toda la pintura. Buah. No lo limpié el otro día. Soy un puto desastre. Bueno, no pasa nada. Y rojo. Vale. Venga. Vamos a darle un poco de spray. Por encima. Aquí. Joder. No funciona, tú. Cuando vieron los críos y ya me han fastidiado el spray. Ay, ay, ay. Ay, man fastidiado el spray. Joder, tío. Qué mierda. A ver. Algún grafitero le van a sangrar los ojos. Si algún día esto llega a manos de algún grafitero, le sangrarán los ojos. Por esto. Cómo conservo el material. Pero bueno. A ver. No sé si levantando un poco esto. Vamos a ver. Un poquito más. Traigo esto un poco por aquí. Así. Sí. Sí. A ver. Sí, no. Tengo esto un poco por aquí. Y mezclamos un poco de pintura por aquí. Así. Vale. Que quiero que veáis el proceso entero de trabajo. No sé. A ver. Vamos allá. Un poquito por aquí. Ahí está. Perfecto. Y bueno. Vamos a darle un poco a esto. Así. Echamos. Un poquito blanco. Vamos a hacer una prueba. Ahora le vamos a echar un poco blanco. Dos gotas aquí. Una y dos. Vale. Así. Y se me ocurre que con esta espátula. Con esto. Vale. Seguro que el que lo vea. Sabe. Si sabe. Está relacionado con el mundo del grabado. O ha estado en algún taller de grabado. Vas a ver. Que esto es una herramienta de tintar. O de poner. De tintar las matrices. Vale. Hacer una tinta en talla. Se usa esto. Vale. Más limpia obviamente. Pero bueno. Entonces esto. Le vamos a dar una pasada. Así. Vale. Como esta está sucia. Pues salen estos surcos. Que pueden ser. Un poquito interesantes. Tampoco vamos a cubrirla entera. No la vamos a pintar entera. Vamos a hacer. Vamos a hacer más sutiles. Vale. Y vamos a. A darle por aquí. Si nos sobra pintura. La usaremos. O en el cuaderno de los restos. O. Usaremos. Una hoja que tenga por ahí. Vale. Vamos a coger. El acrílico. Vamos a seguir dándole. Vale. Se me ocurre. Número uno. Echamos. Rojo. Aquí arriba. Así. Vale. ¿Veis? ¿No? Parece un zurín de perro. Pero bueno. Se me ocurre. Podemos echarle. Y darle una pasada. Vale. Y vamos a ir trabajando. En las dos obras a la vez. Que sí, hombre. Ya veréis. Que esto no hay que. No hay que tener miedo nunca a la creatividad. A crear nunca hay que tener miedo. ¿Vale? Hay que perder el miedo. Si lo hacemos mal. Pues otro día lo haremos mejor. Pero no hay que tener miedo. La vida es para los valientes. ¿No? Para la gente que tiene miedo. ¿Vale? Luego según vaya subiendo de categoría. Bueno. Pues con las suscripciones. Con el dinero que tenga con las suscripciones. Iré mejorando mi set de grabación. Porque bueno. Esto es al final. Estoy emitiendo desde un móvil. Que se emite bien. Ojo. Que estoy emitiendo muy bien. Con el móvil. ¿Vale? Pero. A ver si puedo sacar este foco así. Pero no deja de ser. Tengo una cámara. Pero no puedo emitir con ella. No sé. Me cuesta bastante. No tiene autofocus. Pero está guay. Está guay. Vale. Tenemos aquí como un exceso de pintura. Aquí. ¿Vale? Ahora mismo. Pues. Y tenemos aquí mezclado. En la pintura roja y blanca. Pues. Podemos darle. Por encima. ¿Vale? Por encima. Blanco. De aquí. Por encima. Así. Así. Un poquito. Un poquito de este color. No sé. Tengo que mirar también. Si se puede poner música de Spotify. Aquí en. En el directo de Twitch. No sé. No sé si se puede o no se puede. No tengo mucha idea. Pero. Aquí vamos a darle un poco así. ¿Vale? Vemos. Que ya se nos ha cargado. La espátula otra vez. Se ha cargado. Y ahora podemos. Darle. Queda como súper patriota. ¿No? Aquí. Como si fuese de Murcia. ¿Vale? Le cambiamos el sentido. De arriba para abajo. Fusionando los colores. Que ya hay previos puestos. Y aquí también. ¿Vale? Y aquí también. Así. Ya os digo que esto es improvisado. Depende del día que hayas tenido. Si has estado más o menos contento. Pero bueno. La creatividad. La creatividad. Se puede. Se puede trabajar. ¿Eh? No os quepa ninguna duda. De que esto se puede trabajar. Y. Cuanto más trabajes. Más creativo te vuelves. O sea. Esto es como todo. Se puede ser el mejor. Si entrenas. Para ser el mejor. Si no entrenas. Si no haces nada. Nunca vas a poder ser el mejor. Ni ser bueno. Porque tus capacidades. A pesar de tenerlas. No van a ningún lado. Puedes tener talento. Pero. Os aseguro. Que una persona. Que no tiene talento. Pero que trabaja. Llega más lejos. Que un tío. Que tiene talento. Pero que no trabaja. ¿Vale? O sea. Está muy bien. Tener un talento. Una habilidad adquirida. Porque simplemente. Tiene las condiciones. Pero si tú. Te esfuerzas. Te esfuerzas en serio. Y tienes un buen entrenador. Puedes llegar. Donde tú quieras. No tienes nada que envidiar. A una persona. Que tiene un talento. O sea. A mí en EGB. Pues poco más que. Reñían. Porque. Me pintaba por fuera de la línea. Y me hacían sentir. Recuerdo que tengo yo de EGB. Es que me hacían sentir bastante. Mal. Bastantes desprecios. Y yo de 43 años. Y eso me ha marcado. Me ha dado. Me ha acompañado mucho tiempo. Los desprecios que me hacían sentir. Las profesoras. Y todo. Siempre te comparaban. Con alguien que pintaba mejor. Y. Y nada. No sé. Me están llamando. Pero bueno. Creo que no se verá esto. Y nada. Pues eso. Y eso. Y eso os cuento. Voy a seguir trabajando aquí. Y que. Nada. Enseguida tengo que ir a buscar los críos. Pues lo que os decía. Que me ha marcado bastante. El. Que en EGB. Es que me está despistando mucho. Ahora. Ya se ha acabado por fin. Me marco bastante. Que en EGB. Sentirme. Sentirme. No rechazado. Sino. En vez de preocuparse. A mí me parecía. Muy aburrido. Pues las cosas que se daban. En. En tema de materia. Porque a mí me gustaba hacer otras muchas cosas. Y no se me daba mal. Pero nos ponían a todos a pintar. Y a dibujar. Cosas. Y había que. Lo normal se suponía que era. Pintar sin salirte de la línea. Pero a mí me parecía. Uff. Aburrísimo. Pintar princesitas. Y. Mongadas de esas. Me parecía muy aburrido. Ahora os lo digo de verdad. O sea. A quien le gustara pintar. Sin salirse de la línea. Pero a mí me parecía mucho más interesante. Salirme de la línea. Y salir. Y estar fuera. De lo que normalmente. Hacemos. ¿Vale? Y bueno. Pues. Nada. Esa fue mi infancia. No terrible. Pero sí que. Hasta que no tuve 30 años. Pues. No decidí. No di el paso. Para saber que podía pintar. Que yo también. Podía ser. Una de esas personas. Que se expresaba. A través del arte. Haciendo. Lo que le daba la gana. ¿Vale? Sin ser nadie. Nadie más. O sea. Siendo yo mismo. Podría. Podía pintar. Lo que realmente. Me apetecía. Sin tener que ser algo figurativo. Sin tener que ser una princesa. Entonces. La verdad es que me hicieron sentir bastante mal. RGB. No sé a vosotros. No sé si seréis el de la EGB. O seréis de. De Maroto el de la moto. Pero a mí me hicieron sentir bastante mal. ¿Vale? No me está gustando. Ya me he despistado. Me he descentrado con la. Con la llamada de teléfono. Al final como me mito con el móvil. Pues claro. No me. No. Me he descentrado. ¿Vale? Pero voy a ver si arreglo este. Si acabo este. Y. Y en seguida. Empiezo otra vez. Con el otro. ¿Vale? A ver si puedo coger. Un poco de negro. Aquí. Y le quiero dar por encima. Así. Así. Pues esto. Esto está. ¿Vale? Tenemos esta intervención. Me gusta ponerle. Siempre el peso. En la parte inferior. ¿Vale? De la obra. Y. Y bueno. Lo voy a poner aquí. En la zona de reflexión. Sí que es verdad. Que poniéndolo. Así. ¿Vale? Se ve mucho mejor. ¿Vale? En esta posición. Viéndolo yo ya. Viéndolo de pie. Pues se ve mucho mejor. Yo creo. Que le falta. Ya veréis. ¿Eh? Le falta el toque. El toque ortubia. ¿Vale? Así. ¿Vale? Así. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Vale? Un poco. De spray que rompa. La. Monotonía. ¿Vale? Como si se estaría. Quemando la propia. La propia obra. ¿Vale? Bueno. Vamos a terminar esta. Y así terminamos el directo. ¿Vale? No me queda mucho tiempo. Me gustaría recuperar. Siempre tiene una fijación con el rojo. No sé por qué me gusta tanto el rojo. ¿Vale? Recuperar la flecha que tiene aquí original. ¿Vale? Me gustaría recuperarla. Así. A pinceladas. 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 Menos pinceladas son cualquier cosa. ¿Vale? Lo bueno de esto. De esto que estamos haciendo aquí. Trabajar encima del spray. Son diferentes composiciones. Y reaccionan. Y reaccionan. Una encima de la otra. ¿Vale? Produciendo efectos que no están controlados. Por lo menos yo no los controlo. Y quedan un poco a merced de... A merced de las composiciones químicas. De la pintura y del spray. Entonces. Aquí ya está. ¿Vale? Así. Así. No me está gustando nada. No me está gustando. Pero bueno. Vamos a dejarle ya. Así. No hay que tener miedo. A los fallos. Y ya está. Bueno. Este domingo. Si queréis. Os espero. A partir de las 8 de la mañana. 8 y 20 o así. Para un directo. Un poquito más largo. De un par de horas. O de hora y media. En el que pintaremos. Pintaré. Y os daré. Los briconsejos. Para que hagáis unas obras. Vamos. Espectaculares. Y podáis triunfar. Yo creo que. Se puede. Se puede. Todo el mundo. O sea. No tenéis que tener ningún complejo. De que no podéis hacerlo. Porque podéis hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo. No sois menos que nadie. Nadie es menos que nadie. Solo hace falta tener. La convicción. De querer hacerlo. ¿Vale? No excusas. Levántate. De tu sofá. Y trabaja. O sea. Punto. No hay más. Te levantas de tu sofá. Dejas de ver Netflix. Dejas de esto. Vas al chino. Al razar de tu casa. De al lado. Compras pintura acrílica. Una hoja. Y te pones a hacer. Pero que sin miedo. O sea. Depende los ánimos que tengas ese día. Podrás pintar. De una forma. u otra forma. ¿Vale? ¿Vale? Dejándonos llevar. Poniendo música. ¿Vale? Y si vais a flipar. Vais a flipar. ¿Vale? A este lo vamos a llamar. Las banderillas del toro. ¿Vale? Esto le damos así. Ahora le bajamos. Y veis como se van fusionando. Hay que darle con suavidad. Para que no se nos chungue. Las capas. Pero. Podemos ir dándole sentido. A la pincelada. Así. Así. ¿Vale? Y bueno. Pues ahora de momento. No me siento. Me ha descentrado la llamada telefónica. Y. Bueno. Vamos a darle un poquito de caña. Así. ¿Vale? Este es el cuaderno de los restos. ¿Vale? Tengo aquí los restos. Y voy haciendo formas y figuras. Con el cuaderno de los restos. Siempre tenéis que tener un cuaderno de los restos. ¿Vale? Luego se puede trabajar sobre él. Y. Nada. Creo que vamos a acabar. Con una pincelada súper rápida. Una paletada muy rápida. A ver. Un segundo. Vamos a ver. Vamos aquí. Vale. Vamos a acabar con la paletada rápida. Así. Y ya está. Estos restos de pintura. Voy a sacar una hoja grande. Si encuentro una hoja grande. Si me quedan hojas grandes. Y si no. Pues. Le daremos caña. A un grabadito. Que haya por aquí. Y ya está. ¿Vale? Aquí está este. Y. A ver. Voy a probar una cosa. Esto. Creo que se ha subido demasiado. Así. Y ya está. Lo ponemos. En la zona de reflexión. ¿Vale? Y ya está. Aquí tenemos. Los dos trabajos. Que hemos hecho esta tarde. Sobre dos grabados. Hemos vuelto a intervenir dos grabados. Y aquí están. Ahí están. Súper bien. Y bueno. Tenemos aquí los restos de pintura. Que vamos a. Los voy a. Eso ya os lo enseñaré. ¿Vale? Lo voy a hacer un poco más tranquilo. Yo ahora o un poco después. No tengo más. No tengo más papel. Yo tenía más papel. Ah. Está aquí. Está aquí. Bueno. 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 A ver qué la es. Y 34. Enseguida tengo que ir a buscar a los churumbelitos. Los churumbelitos. Vale. Bueno. No hay problema. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chicos. Chicos. Chicas. Chicas. Chicos. Vale. Vamos a tapar. Las pinturas. Aquí. Negro. Aquí. Vale. Y vallanos con 100.000 seguidores. Y no sé cuántas visualizaciones. Y la leche. Y yo. Con un espectador. Y muy agradecido de que se haya quedado toda la sesión. Todo el directo. Muy, muy agradecido. ¿Vale? Pues aquí tenemos. Blanco. Por aquí. Rosa. Por aquí. ¿Vale? Rosa por ahí. Rosa de España. Ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. A ver. No sé, chicos. No sé. No me apaño yo. Voy a ver si puedo poner también un logo pro que tengo de imitación. Esas baratas. ¿Vale? Vamos a crear un fondo. Otro poco más de blanco y de amarillo mezclado. Sin miedo. ¿Vale? Vamos a hacer este fondo. Y el próximo día vamos a trabajar sobre este fondo. ¿Vale? Vamos a aplicar negro. ¿Vale? Negro. Atentos. De arriba para abajo. Espatulada con intensidad. Cogemos un resto. Espatulada con intensidad. Y ya está. El domingo empezaremos, empezaré el directo rematando esta obra y haremos otra más. ¿Vale? Arriba, ¿veis? Cargada. Espatulada cargada. Y rematando con intensidad. Con intensidad. Así. Y yo, de momento, esta la dejaba así. Tenemos aquí el resto que hemos quitado antes. Y punto. Y ya está. Y bueno, este vídeo lo voy a partir porque al final, para YouTube, un vídeo de 51 minutos o 40 minutos es demasiado. Entonces, voy a hacerlo en dos. Este directo va a estar en dos partes. Una se va a estrenar mañana a las 12, al mediodía, que es con la primera parte, con la presentación de las obras que están aquí atrás. Y el siguiente, pues lo pondré para el martes, que es la elaboración de estos dos cuadros que están aquí. Estas dos obras que están aquí. Y el adelanto de este de aquí. Y con lo que grabe el domingo, ¿vale? Lo veremos el jueves. Y las obras que sean, ya está. O sea, van a ser directos más cortos. Porque al final, 51 minutos no los ve ni Dios, no los veo ni yo. Y eso que salgo yo trabajando. Y nada. Te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Mi guión que está ahí. Dice que ahora tocan los Call to Action. Y suscríbete al canal. Dale a la campanita. Si me ves en YouTube, suscríbete por YouTube. Si me ves en Twitch, suscríbete en Twitch. Si me ves en Instagram, dale a Instagram. No sé, los vídeos están en todos los lados. Donde me veas, suscríbete, que no te cuesta nada. Si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta aquí, me he agotado la mano. Si has llegado hasta aquí, no te cuesta nada suscribirte. Total, qué más te da. Qué más te da. Te suscribes y ya está. Y nada, nos vemos el domingo a las 8 y media de la mañana. Aquí, con un clavo. En el taller. Que ya tiene nombre el taller. Ya he buscado un nombre. Os lo explicaré. Os lo diré cuando tenga el logotipo preparado. Petrivicia. Para vosotros, para los que me estéis viendo en directo, será para vosotros. Nos vemos la semana que viene. No, perdonad. Nos vemos el domingo. Un saludo, un beso y adiós.